este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola 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 amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de sensei awakening gods hoy la pregunta del día es vale o no vale la pena su ikkyo y esto puede ser algo controversial pero bueno yo les voy a dar mi opinión y ojalá ustedes también abramos el debate ahí en los comentarios me pueden dar su opinión la verdad que he estado viendo muchas peleas del hamir del galáctico de también en la china galáctico de alto nivel y de niveles intermedios en cuentas mortales más o menos como las de nosotros y bueno la respuesta de una vez es si vale la pena su ikkyo si vale la pena su ikkyo lo repito que he estado diciendo yo en mis streams no tengo para armarlo y bueno porque porque me puse a armar a personajes de utilidad y no quiero otro atacante 100% puro en mi cuenta qué es lo que pasa con estos atacantes que son 100% puro en las cuentas que generalmente haces una inversión que tiende a desaparecer o tiende a perderse entre uno a dos meses es más o menos lo que dura un caballero 100% ataque y esto lo que nos ha dicho la historia del juego no me lo estoy inventando pasó con el milo normal pasó con el shura normal con el doko normal con el shion se acuerdan el shion el saravada cuando matamos y guayoteamos todo el pegaso divino etcétera etcétera y con personajes incluso más recientes como el milo divino por ejemplo que prácticamente tiene demasiado counter y lo desplazan un poquito en el meta y no significa que sean personajes malos pero el mensaje ya lo que voy es que ten en cuenta y ese es el mensaje que te quiero dejar ten en cuenta que va a ser una inversión que no es para nada barata porque el sudikyo como tal recomendable tendría que estar por lo menos 3444 o 3445 o 3555 o 4555 que sería lo recomendable ahí les voy adelantando cómo van a subirlo y vean esa pelea es absurdo el daño que hace pero tengan en cuenta que esa inversión tan fuerte que van a hacer se va a perder en cierto tiempo y por ejemplo ahí pudieron ver de acompañante que está atena está el tanatos está el shiryu está el hashun son personajes de utilidad que prácticamente acompañan a todas las alineaciones esos son los verdaderos caballeros meta aquí les voy a ir mostrando otra pelea súper interesante pero ese es el mensaje que les quiero dar si no tienen esos personajes para acompañar a su ikkyo ahí lo estuvimos viendo con shiryu aquí lo vamos a ver en otra alineación en general también se puede utilizar con el artemis abrillo si no tienes como rodear a su ikkyo que es 100% ataque con esos personajes fuertes de utilidad con una buena atena por ejemplo con un buen tanatos por ejemplo el shiryu tiene que estar bien armado con buenos cosmos entonces quiere decir que mejor armarlos a ellos quizás y sáltatelo a su ikkyo porque después van a seguir viniendo otros personajes que vengan por encima incluso a golpear por ejemplo la voluntad de las estrellas que es lo que generalmente ha pasado en la historia de estos personajes cuando hay actualizaciones de la voluntad de las estrellas cuando hay actualizaciones que pueden mejorar el pabellón de aspectos por ejemplo que puedes mejorar el cual otro por ejemplo los templos y así sucesivamente los personajes tienden a desaparecer miren lo que le pasó a radamantis entonces ese es el mensaje que les quiero dar espero que me haya hecho entender y bueno si fue así no olvides dejar un like suscribirte al canal si quieres unirte al canal apoyarme un poquito más también al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse ahí los terminó dejando con esta pelea y muchísimas gracias a todos por escuchar un ratito y espero ahí abajo los comentarios y su opinión miren ahí las diferentes alineaciones también un personaje que de verdad muy meta pero con esas condiciones ojalá puedan primero armar a esos otros personajes de mayor utilidad que hacen muchas más cosas en vez de solamente atacar sin decir que obviamente el personaje es malo ni más faltaba es súper bueno y ahí los dejo cuídense y cuiden a sus familias bye cuídense y cuídense y cuídense y cuídense y cuídense en mi ¡Suscríbete al canal! Y un saludo súper especial a los miembros del canal, de verdad muchísimas gracias por el apoyo, cuídense y cuiden a sus familias.